Estaba especulando, los gritos de afuera O cualquier cosa que alguien te pudiera decir dentro de la casa Pensaba, ¿será juego? ¿Será porque realmente te lo dice? ¿Para qué será? Es como que todo el tiempo tenía la cabeza en el juego Por eso muchas veces Nosotros tenemos un grupo de psicólogos detrás de un hermano Que cuando te sentís mal, obviamente podés recubrir a ellos Y a mí me pasó que muchas veces Que pedí a hablar con el psicólogo Porque no me sentía nada bien El hecho de tener todo el tiempo el juego en la cabeza Para mí era una locura Entonces llegaba a un punto en el que iba Y descargaba mis energías ahí Y me decía, bueno, trata de tranquilizarte De no pensar tanto en eso De no hacerte tanto la cabeza Pero bueno, el hecho de saber que entras a un juego Es así Y bueno, yo lo asumí Y también asumí las consecuencias de jugar tan fuerte Pero exactamente Bueno, te sorprendió a todo Todo el mundo, los especialistas de televisión Viste que del rating Se sorprendieron por la audiencia que tenía el gran hermano Porque hacía mucho tiempo que ya no había programas Que superaran los 20 puntos Y gran hermano, con las galas Y los debates, todo eso Te sorprendió todo eso cuando saliste Sí, no, porque dentro de la casa nosotros pensábamos Bueno, vamos a tener gente que nos va a estar viendo Pero no nos imaginábamos Y yo no me imaginaba para nada Que iba a ser esta cantidad de gente De todos lados O sea, realmente Hoy cuando venía del aeropuerto Me pedían fotos Yo no podía creer O sea, todavía no lo puedo creer Y sí, es muchísimo Y no, adentro de la casa al menos No nos damos cuenta de eso Hasta que salimos Y también nos choca un poco Pero está bueno Porque, bueno Gracias a Dios nos abre puertas también Bueno, tuviste varios tips nacionales Memes Opama Que se bacha Que se bacha Tampoco podía verlo Gracias a Dios se me recuperó Pero bueno Este Cuando me decían que se bacha No entendía Hasta que después vi los memes Vi los videos Habían stickers Fotos de todo Que dije Bueno, por lo menos contenido di Así que Muy contenta con eso Bueno ¿Cómo Te resultó el debate Cuando saliste Este De los inquisidores Allí Viste Que te estaban esperando Para ¿Cómo lo viviste eso? No, lo viví bien De hecho ese día estaba bastante Preparada Porque A ver Cuando yo estoy un poco así como De que sé que me van a Me van a dar duro Como dicen Que me van a decir de todo Me van a atacar acá y allá Es como que me preparo bastante Mentalmente digo De hecho me gusta Me activo un poco Cuando Me dicen cosas Por ahí me quieren atacar Porque es como que sale Mi correntina Fiel de adentro Pero no Lo Lo sentí bien De hecho porque Me gusta mucho defender Mi postura Y en ese momento Sentí que era El mejor lugar para hacerlo Sí No me gustó por ahí Algunos comentarios que recibí De ciertas personas Pero Me parece que Fueron De hecho muy fuera de lugar Pero bueno Los afronté como Como vinieron Y además Tengo que aprender también Que es así Que este medio Que van a pasar un montón de veces Pero tengo que ponerle Siempre el pecho Y nada Lo que sí me di cuenta De que fue una De las galas más duras Porque Vi otras galas Y no fueron así Por ejemplo Ahora la última gala Tampoco fue que Que le dijeron De todo Por los comentarios Que había en la casa Y sin embargo A mí sí Pero bueno Por algo será ¿Crees que No se entiende bien Que Gran Hermano Es un juego Y por ahí Muchos se toman en serio Hacen análisis Serios De algo que es un juego Lo cual obviamente Eso siempre va a estar Distancionado Cuesta entender Lo que es juego Estrategia De lo que es la vida real Y las posturas Que uno puede tener Porque vos no andás Por la vida Como estabas Un gran hermano No Yo siento que sí Que por ahí Algunas personas Confunden un poquito Lo que es la vida real Con lo que se vive Dentro de la casa Pero no tienen en cuenta Que eso es un juego Y que uno al entrar ahí Piensa un montón de cosas No solamente que es un juego Sino también puede pensar En el que dirá La familia La gente En las cámaras En por ahí Bueno voy a hacer esto Para generar contenido O voy a hacer lo otro Para que la gente me vea Entonces por ahí Siento que para nada Es lo mismo El afuera con el adentro Gracias a Dios La gente que me quiere Sabe como soy realmente Y creo que La gente Ha llegado a mí Es la única Que me va a conocer Como soy realmente Pero bueno Son cosas que también Uno tiene Al exponerse así Tiene que aceptarlas Que la gente Va a recibir críticas De todos lados Y bueno Eso también ayuda a crecer Porque no hay publicidad mala Bueno ¿Y tu familia El reencuentro ¿Cómo fue eso? ¿Qué te decían? Porque ellos también sufrían Todas las cosas también Que se escribían Y que se mostraban también Ahí el comentario Sí, no La primera vez que lo vi Fue ese mismo día Del debate De hecho Fue en realidad Cuando salí De la casa Pero fue un ratito Nada más No me podían decir nada Porque los psicólogos Estaban ahí controlando todo Pero fue hermoso Lo vi llorando Cuando me lo siguieron El cariño obviamente El hecho de haberlos Despeñado tanto Y me llegaron con gorritas Con carteles Con fotos Y ahí estaba el meme De Opama Así que ahí me estaba enterando Todo Ahí me estaba enterando Lo de Opama Pero muy lindo Fue muy lindo No, no, Coti Muchísimas gracias Por venir a visitarnos A disfrutar de este carnaval Por primera vez Ojalá que puedas venir El año que viene La última Tu vida Tu vida Este 2023 ¿Por dónde te vamos a ver? ¿Por qué lugares? Ojalá Dios quiera Me mantenga dentro de los medios He tenido propuestas De Nito Artaza Para el teatro Me encantaría Están tratativas Igual porque Tenemos contrato con Cuarzo Y hasta que termine Gran Hermano Recién se pueden empezar A charlar Sobre los trabajos externos He tenido propuestas Para ser panelista También en otros programas Y bueno, veremos Esperemos poder continuar Delante de la cámara Que me encanta mucho Estar ahí Siento que me encanta Tener mi vocación Y bueno Esperemos que junto al GONE Bueno, por supuesto Hablaste con la Janina ¿La viste? ¿Qué tal la viste ahí Desfilar? Muy linda Muy linda Vi que me había tirado Un par de tweets Pero se aclaró todo Porque de hecho Me llevo muy bien con ella Me encantó que me haya apoyado Cuando yo estaba Dentro de la casa Porque siento que por ahí Tenemos un poco De parecido el carácter Sí Pero bueno Son bravas Una genia Sí Hay que ser así en la vida Para que no te pasen por eso